Hola y bebés, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. ¡Qué caca de intro! Hola y bebés, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy es un día demasiado especial porque ya por fin, hoy es el gran jun de TikTokers y estamos en la parada, camino a Santiago con gente demasiado chula, entre ellas mi hermosa prima que me quise acompañar, la reina del slow-mo que está grabando su intro, que no se puede quedar como siempre. Y obviamente ustedes me van a acompañar en esta aventura, así que sigan con el video. Bueno bebés, ya estamos en Santiago, en McDonald's, compartiendo con algunos TikTokers y la verdad señores que ellos son demasiado chulos, esta gente son afinada, de verdad que tienen demasiado talento y los amo demasiado. Y ahorita se me olvidó mencionar lo de los saludos, entonces van ahora. Gracias mis bebés por estar activos y si tú quieres que yo te salude en mi próximo video, solo tienes que suscribirte, activar las notificaciones y enviarme un mensaje a mi Instagram. Bueno señores, ya estamos en la Guagua, en verdad ya estamos en Santiago, y vamos con gente maravillosa que no nos van a votar por todo el escándalo que hemos hecho. Este señor dijo que siguiéramos haciendo escándalo. Díganle hola a la cama de Dios. Sí, 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 está muy bien. Está muy bien, está muy bien. A la salud de la humanidad. Ay, mi compañero de viaje que también viene con nosotros. ¡Ay, ya está ahí, Dios mío! ¡Nos encontramos a una hermosura por aquí! Y ya estamos en Santiago, medio perdidos pero vivos, orando para que no nos atraquen. Pero no, uno anda blindado con estos poderes que Dios nos ha dado. Y si no quieres... ¡Babe, estoy con una hermosura que se iba a poner malo cuando no vio y es tan linda! ¡Date, date! Bueno bebés, ya estamos en McDonald's con algunos tiktokers como Laura, mejor te mencionas como Lalito. La real para de tu coro. Y la maravillosa María Angelis, que ya ustedes la han visto aquí. Y pila de gente heavy. ¡Ay, bebé! ¡No, wey! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¿Lo conocen? ¡Lo conocen ya! ¡Babe, miren con quién estamos! ¡Con Juan! ¡Sí! ¡Mena, ven! ¡Ven! ¡Ah, ok! ¡Los vamos a ver! ¡Ya vamos! ¡Señores, nos vamos a botar de aquí! ¡Estás salvada! ¡Ay, señores! ¡Yo quiero comer, adiós! ¡Buenos señores, ya llegó la hora del Johnny y vamos a comer! Y estoy en compañía de una hermosa mujer, Ana. ¡Ana! ¡Síganme en TikTok que hace videos muy bacanos y sale mucho! ¡Miren quién llegó, nuestro bailarín! ¡Qué mal ángulo para mí fue ese! ¡Me veo como rara! ¡Qué, Diciembre sí! ¡Ya no puede pasar tanto! ¡Ay, no, mira, aquí hay unos adores! ¡Cállene! ¡No, no estamos grabando! ¡Ok, verdad, Serida! ¡Cállene! ¡Ay, señoras y señores! ¡Esta gente cree que es uno relajo! ¡Cállene! ¡Señores, lo voy a decir! ¡Lo voy a decir! ¡No! ¡No! ¡Yo, como organizador oficial de TikTok el RD del Junte! ¡Voy como oficializado el segundo Junte TikTok el RD! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos para que ganen el de Soden! ¡No dura mucho el silencio! ¡Hola! ¡Bebecito! ¡Vamos bebé! ¡Estamos aquí intentando grabar! ¡Guárdenos una vez! ¡Amores! ¡Estoy con su crush! ¡No me maten por esto! ¡Ya vamos camino al monumento! ¡Estoy súper feliz porque ando con gente demasiado bacana! y agresiva o sea díganme señores ya vamos camino al monumento con un grupo de tiktokers que decidimos no caminar estoy con mi prima y con un chófer demasiado bacano ya estamos en el monumento esperando para grabar con alguno de ustedes y estamos súper emocionados niños adivinan con quién estoy con el bebé de las transiciones que es muy dulce y tiene un perfume que huele muy rico síganlo su instagram va a estar por ahí las mil y una para temanos una foto que va a quedar hermosa con la bebecita que se apuntó ella se ve bonita que te voy a pasar a buscar con los otros tiktokers ellos están descansando porque están muy cansaditos y aquí la pobre bebecito se sintió un poquito mal y le duele la cabeza y le estamos dando pastillas pero todo va a salir bien y ella casi va a estar como nueva y aquí tenemos la seguridad que no estamos dando nada porque siempre parecemos que tenemos un gallinero bebes estoy aquí con Stacy que me trajo este hermoso regalo me encantó demasiado de ella demasiado linda y su mamá también que la trajo desde santo domingo gracias bien gracias 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 Bebes, estoy aquí con esta hermosura que lloró cuando me conocí y es demasiado bella y ya no sabe que soy yo la que me pongo matándolo con un cuaderno. Hola Carla te enviamos un saludo, sabemos que no pudiste venir pero te llevamos en nuestro corazón y te amamos. Señores estoy con la editora oficial de Tik Tokers RD, síganla en su Instagram. ¡Suscríbete al canal! Señores estoy con Gregory, él también es youtuber y lo pueden seguir en su canal. ¿Qué tú haces para que ellos se vean? Tutoriales. ¿De qué? Un otro video de reacción. Gregory Tutoriales y Gregory Rodriguez HD me pueden seguir por ahí. Él es muy constante, si ustedes quieren contenido semanal síganlo. Y mi canal de tutoriales de todo tipo, ganar dinero, instalación, información. Y de maquillaje, y de maquillaje. ¡Pues por Dios! Bebes aquí estamos con más que ustedes y se me olvidó grabar a los otros pero han venido muchos y de verdad gracias a todas las personas que vinieron a compartir este tiempo conmigo. No me caben palabras para agradecer y estoy muy agradecida con Dios por cada uno de ustedes y los amo demasiado. ¡Rafael! ¿Mándame este video? ¿No? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo subo videos y de 3 likes no paso 3 horas haciendo transiciones y suben una chancla y coge 10 millones de likes. Dime, ¿cómo es que funciona? ¿Cuál es el truco? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.